El momento ya El momento ya llegó de separarnos En silencio el corazón dice y suspira Vaya contigo es mi vida Vaya contigo es mi amor Las campanas de la iglesia Suenan tristes Y parece que al sonar también te dicen Vaya contigo es mi vida Vaya contigo es mi amor A donde vayas tú y oiré contigo En sueños junto a ti siempre estaré Mi voz escucharás dulce amor mío Pensando como yo estarás Volvernos siempre a ver La alborada al despertar Feliz de esperar Si en tu corazón yo voy Vaya contigo es mi vida Vaya contigo es mi vida Vaya contigo es mi amor Mi amor Música Gracias por ver el video.